Ella es puertorriqueña nacida en un lugar llamado Aguadilla. A finales de la década de los 60 viviendo en Nueva York conoce y trabaja con Tito Puente como vocalista de la orquesta. Desde entonces empieza su trayectoria con constantes apariciones en televisiones de países como República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, entre otros, empezando sus grabaciones cuando firma en el 72 con el sello Velvet. Sus temas que eran en su mayoría baladas involucrando la salsa a finales de los 70s, también cantando algo de neofolclore como lo fue el tema Una estrella pura de Titecuret Alonso. En el 85 siguiendo la ayuda en la producción de Willy Colón saca este tema que da nombre a su álbum. En ese momento se vivió una fiebre del merengue y bajo arreglo de Manuel Tejada hace un cover del tema del momento que originalmente lo lanzó de Barge un tema de Diane Warren.